Muy buenos días amigos de Causa Probable de Fernández Castañeda, nos encontramos aquí desde la empresa Joyson, una de las empresas de las cuales estaba en huelga y de las cuales se va de aquí de Matamoros por razones desconocidas. Esto ya lo había informado el presidente de Index en Matamoros, ya colocaron el cartelón que dice Matamoros, muchas gracias, adiós. Bueno, esta empresa según había generado miles de empleos aquí en Matamoros y pues ya se retira de aquí después del conflicto a los obreros, ya se retiran de esta ciudad. Fronteriza de Tamaulipas, de la frontera tamaulipeca. Hasta ahorita han pasado varios trabajadores que los liquidaron de aquí, se niegan a hablar al respecto sobre lo sucedido aquí. Y por obvias razones los directivos de aquí no quieren hablar, simplemente se van. Y como lo vuelvo a repetir, esto ya lo había anunciado desde el viernes pasado el director de Index, el presidente de Index Matamoros, desde la semana pasada ya lo había anunciado. Se va esta, esta es la primera que se va, falta otra. El presidente de Index Matamoros no recordaba el nombre, así que se los vamos a dejar pendientes cuando veamos al presidente de Index Matamoros para entrevistarle y preguntarle cuántas empresas más se van de aquí de Matamoros a causa del conflicto laboral que surgió el mes pasado y parte de este mes. Parece ser que esta empresa era sindicalizada del secretario general Juan Villafuerte Morales, los cuales ya supuestamente ya liquidaron a sus empleados para retirarse de aquí de Matamoros. Bueno, esta empresa, les vuelvo a repetir, se pierden aquí como alrededor de 1500 empleos junto con esta y la otra. Ignoramos cuál sea el destino de la industria maquiladora aquí en Matamoros, pero esta ya está a punto de irse para decirle adiós para siempre aquí a la ciudad de Matamoros. Muy bien, son pocos minutos de transmisión lo que estoy dando, puesto que no hay nadie a quien entrevistar, no se ve ningún trabajador aquí afuera de esta empresa. La empresa que se llama Johnson Safety Systems, se va de aquí de Matamoros, ahí está el logo Johnson Safety Systems, se va de aquí de Matamoros, dejando miles de empleos fuera de aquí de la ciudad. Obvio, esta empresa al parecer llegó al acuerdo del 2032, del cual habían luchado los obreros desde el mes pasado. Bueno, hasta aquí mi reporte, se despide con usted su amigo y servidor, reportero de Causa Probable, Víctor Rodríguez. Hasta la próxima. Más. Más.